Muy buenas a todos, seguimos en Green Hell Y como os dije en el capitulo anterior He descubierto algo, algo Que mira, hasta Mia quiere hablar de ello Ahí lo tenéis, al lado del osito Bueno, bien Al lado del osito, ahora si, ya me he acabado He descubierto Este dibujo, que es básicamente La isla donde estamos Norte, sub, oeste Oeste, depende como este la cámara puesta Vale, y el caso Es que tenemos que ir hacia Claro, es que la cámara esta al revés Entonces es hacia el este, para allá Y supuestamente hay un avión Otro avión No ha aterrizado uno solo Había varios Bueno, como veis lo tengo todo a tope He cambiado el hacha por Por la hoja Eso es, porque es mucho más rápido Evidentemente Vale, así que me vemos Y nos vamos Nos vamos a ir del tirón, vale Dejo aquí el fuego calentito y demás Básicamente tengo 44 No sé si alguna lata o algo más Así que me pueda llevar Y si no hay ninguna lata Ni nada más que me pueda llevar Pues así que nos vamos a ir Del tirón de una Esto no se abre Nada Pues nada Vamos a buscar el El este El este que es en Extra dirección Exactamente por donde Vinimos nadando Por la que íbamos Si os acordáis Los nenúfares Y esto no lo he vuelto a meter Por lo cual no tenemos nada Vale, vamos a cruzar ahora Si por el río este Osea por el río Por la pasarela Vale, vamos a ir por la pasarela Tranquilamente Y todos los peces eh Que ganas me dan De tirarme Y cazarlos O de cazarlos Y luego tirarme a recogerlos Pero bueno Vale, pues vamos a ir Hacia la derecha Como siempre Que es el este De hecho vamos a seguir El camino este Que seguramente Nos lleve Hasta el este Estoy segurísimo De que este es un camino A seguir Eso si, contento Y precaución Vale Siento que salgamos de noche Pero es que Es lo que ha tocado Así entre tú y yo y nosotros Vale Hacia el este Hacia el futuro Y más allá Algo encontraremos Ojo 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 Ojito Vamos niño Nos seremos ya Los mayores expertos cazadores De toda La La juncla Madre mía De la amazona De la amazona Escuchamos a un lindo gatito Y nos hacemos con él enseguida Vale Hacia la derecha Hacia la derecha Que me despiste Bueno pues llevamos un ratillo ya Después de que salimos de las huedas Caminando hacia el sureste Encontro un caminillo por aquí Estamos en el 3325 Que lo que vendría a ser ya Por esta zona de aquí Por aquí abajo Vale Por esta zona del mapa Así que ya veremos A ver ahora Que hacemos con la vida Y que nos encontramos De momento sigo hacia el sur Y hacia el este Todo lo que puedo Y dado que si se ha estrellado un avión Estará en la parte más alta Entiendo Vale Seguimos Ok Esto es una zona de trepar Así que trepamos Ahora miramos a ver En que coordenadas estamos exactamente A ver Vale Estamos en el 3225 Hay una pequeña cueva aquí Para descansar Me imagino Pero nosotros Seguimos Porque somos unos valientes Verás como me mate Y te ha que repetir todo el camino Increíble Vale vale Vamos arriba Estamos arriba 3125 Sigo hacia el este Estas cosas Nos las vamos a comer Que aunque sea poco Nos dan energía Esto es una buena zona Donde hacerse algo alto Y a ver un tronco No te pueden atacar Con lo cual sería una zona Muy buena Para hacerse un campamento Pero aquí hemos venido A jugar Hay que seguir El este Sigue siendo Para allá Estamos en el 2825 Ya bastante Fuera del mapa A una altura Media baja Perfecto Pues vamos a seguir Espacito Espacito Con calma Baja Para ahorrar Eso es Nos ha salido bien Nos ha salido bien ¿Pueda salir No se ahorrar nada? Si Pero nos ha salido bien Necesitamos agua Necesitamos carne A ver La gamba Le queda un día Un día Vale Pues vamos a comer Una lata de estas Y así se nos baja Un poquito el peso Aquí tenemos para bajar Lo que no No sé si necesitar Otra lata De Equipo de escalada Esto no se abre ¿No? Necesitamos equipo de escalada Vale Esto está En el 2724 Me lo voy a apuntar Porque es que si no No lo voy a recordar 2724 Equipo Escalada Perfecto Vamos a buscar Equipo de escalada No creo que ande muy lejos De todas maneras Pero bueno Esto siempre hacia el sur Hacia el este Y ya veremos A ver Hay muchísimos hormigueros De estos Es increíble Ojo Ahí hay un poblado Vale Vamos al poblado Vamos al poblado Ojo Un poblado enorme Eso es para el viento Ojo ¿Dónde estamos? 2922 Ole ¿Qué es esto? He encontrado una pista de aterrizaje Esto es el segundo del avión que dibujaron Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a investigar el lugar un poco Uh Esto es de los contrabandistas Bueno 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 Aquí venían Y enviaban los pedidos Y todo Vale 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 O sea Que esto es de los contrabandistas Ojo Cuidado A ver A quien pedimos ayuda Porque pueden aparecer Los contrabandistas Usar radio Arregla la señal de radio Poderno A ver A ver A ver A ver A ver Arregla la señal De radio Ok Arreglamos la señal de radio Por aquí si no me puso A por cierto Trampas Vale Cebo trampa Cebo caña de pescar Hay un montón de cosas para hacer La verdad Eh La comemos del tirón Eso es Para que nos dé Bueno Ahí va bien Eso la dejamos ahí De momento Vale Un estilo de naipes Eso podrá leer Entiendo No Pues entiendo No Un tipo de escalada No Vale Tengo que arreglar la radio Veo que hay cable Vamos a seguir los cables Ojo Ahí está Unos cables En plena lluvia La empalmamos Y va aquí Y va aquí Con lo cual Entendemos que eso ya Está arreglado Vale Había aquí una casetilla Voy a echarle un vistacillo Antes de nada Por si acaso Y luego voy a ver Porque había otro cable Que salía por ahí A ver hasta donde llega Y a ver si puedo Arreglar la radio Nada Tiene gasolina Un bidón Nada Lo raro es que todo esto Este abandonado Pero bueno A ver No sé Si ocurriría algo Les atacaría Vale Por aquí se puede entrar Con lo cual Por aquí va el cable azul Objeto Llave Vale Necesito Una llave Porque la llave Si le pego Un hachazo Nada No me deja Vale Tengo que encontrar Una llave ¿Dónde está la llave ya? Ratón Cadáver Vale A ver si encuentro La llave por algún lado Ah Mira Está aquí arriba No, no Tienes ahí la llave Por favor Tiene que coger la llave I need help Tiene que coger la llave Anyone Come in Please Alejate I need help Anyone Come in Please Fucking hell ¿Vale? Vale This is Jake Higgins I'm on a makeshift airstrip In the middle Of the jungle I'm not sure Where exactly Copy I know where you are Please hold Over Ok ¿Estás solo? Over Hay una chica conmigo Mia Copy ¿Hay un hombre conmigo? Over A ver Ha dicho ¿Eres tú otra vez? Eso me extraña Ya te lo he dicho No Aquí no hay nadie más Estoy solo No No hay nadie más ¿Estás todavía ahí? ¿Qué hago? Copy Copy Just Stay where you are Over Over Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm And stay put Help is on the way Over or out A mi eso de otra vez Me ha sueltado Me estreñe Tengo que quedarme esperando A saber cuánto tiempo Me has preguntado Si estaba solo ¿A quién te referías? ¿Qué has querido decir Con otra vez? ¿Estoy en peligro? Lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué quieres decir de nuevo? ¿Estoy en algún tipo de peligro? Quiero... ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que... ¿Otra vez? Es que... ¿Ven a casa? ¿Ven a casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué? 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 Mi, por favor decir algo No puedo abandonar tú Mi, por favor Algo извлечь duro No, por favor 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 Vale, pues Mia deja de contestar Vamos a ver lo que nos han puesto aquí Que estoy súper rayadísimo No, no, aquí no Aquí Vale Se encuentra forma de bajar al cenote Luego ya lo hago desbloqueado Equipo de escalada, perfecto Vale, así como bajar al cenote Además aquí trajes de buceo Asiento pasajero A1 A2 Smith B1 Smith B2 Sobol C1 Nosotros somos Higgy, ¿no? Álvarez Y Dimelio O sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pasajeros Nueva ubicación en el mapa Espérate porque lo mismo tenemos un mapa bien actualizado Nuevo para todos Alvarez, report number 8 I've spotted a fire northwest from the Delta Camp So far I've determined that there are around 6 people on the island At least one is a child So I'm guessing these are refugees from the city I watched them all day It looks like they're unaware of our presence For now the group doesn't pose any threat to the mission I suppose they feel safe on the island And are likely to stay there I don't think they have any useful information So there's no need for contact But I'll keep an eye on them And I'll report Okay Okay Recordamos que tenemos que desayunar todas y cada una de las especies desconocidas de la fauna y la flora local Con último transporte solo recibimos una poca muestra de la flora Aunque ahora solo se ha analizado la viabilidad del 3% Vale, procedimiento permanecido alterado Vale, básicamente es una lista de estudio Estaban mandando pruebas y demás Pero es un poco raro Me estoy dando sin energía, también te lo digo Y necesitaría encontrar un sitio donde dormir Y yo entiendo que aquí deberían de tener un sitio donde dormir Si no quieren grabar, no Pero dormir sí, no Perfecto Un sitio donde dormir Oh, y guardar partida Oh, que grandes sois Vale, pues guardamos por aquí Café soluble Uy, eso me tiene que dar energía por un tubo Y... Ya está, ¿no? Vale, vamos a ver que tenemos por aquí Vuestras amigas, la sanguí Ok, había una ahí ¡Para petada! Vale, ¿qué hora es? Son las 8 Con lo cual viene muy bien que me vaya a dormir Así que lo que voy a hacer es lo siguiente Bueno, puedo hablar con Mia, ¿no? Esto lo voy a dejar aquí Por si por la noche le da por llover Y se me llena de agua No quiere hablar No quiere hablar, Mia Mia, ¿estás ahí? Voy a seguir buscando a ti En cualquier modo ¡La ayuda está en el camino! ¡Vale! Mia, hija ¿Te da un ictus o algo? ¡Por favor! ¡Mia! Se está acabando la... La batería, ¿eh? ¡Mia, ven! ¡Por favor! Vale, vamos a irnos a dormir Porque ya que no nos quiere hablar La batería se está acabando 50% No sé si lo hacen a posta Para que se nos acabe la batería del todo Vale, nos despertamos Está lloviendo Con lo cual tengo que tener eso libre Vale, esto le quedan 18 horas Nos lo vamos a comer Y a esto unas 19 Vale, está bien la cosa A ver cómo vamos de recursos Necesitamos agua, lo dicho Y un poquito de todo Así que... Café soluble Barrita de caramelo Me da carbohidratos Esta me da un poco de todo Vale, lo que nos queda es el agua Que si esto se ha llenado Perfecto Pues ya tenemos ahí un poquito más de hidratación Vale, perfecto, perfecto Vale, vamos a seguir hablando con Mia Pero ya os digo yo Que lo que quieren es que se nos acabe la batería No, habla Mia 31% ¿Estás ahí? Yo sigo buscando a ti Ok 24% Y ya no hay más Un 16% de batería Vale Entonces Tenemos que... Ya tenemos el equipo de escalada ¿Vale? Así que podemos ir al cenote ese Y tenemos que ir al 27-24 De todas maneras Tenemos un mapa nuevo Ojo Pasamos la página Mapote nuevo Sí señor Vale, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Está en la buena 29-22 ¿Vale? Estamos Tal que el 29 29-22 Vale, estamos aquí Vale, pues lo que hicimos en el capítulo anterior Fue esto Volver Volvimos Tal En este Me he llegado hasta el cenote Vale, y hay que bajar hasta aquí Esto es el... 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 No El 27 No, el 27-24 De bajar es aquí C1 Y aquí hay otra cosa ¡Uuuh! Vale, ¿Y el punto A qué es? Vale, ¿El punto A es dónde estamos? Tenemos que bajar al C1 ¿Vale? Que es al 27-24 Que es abajo hacia la derecha 27-24 Si yo voy para allá Empezaremos a bajar Entiendo Efectivamente Si voy para allá A ver, a ver Eso es O sea, que es en esa dirección Vale, 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 vale Uf Menudo mapa tenemos ahora Vale, lo tenemos, lo tenemos Estamos llegando, estamos llegando Vale, vale Pues no era difícil Era seguir el camino O sea, que sin más Vale, ya tenemos el equipo de escalada Eh... Hemos grabado allí Ya hemos tenido todas las conversaciones Que teníamos que tener Y ahora porque... Ah, vale ¿Por qué no me dejas? Aquí Y bajamos para abajo A ver que nos encontramos Total, la ayuda No sabemos cuándo va a volver Así que... Bajamos para abajo A ver ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? Y and the winner is... Un cenote, efectivamente Vale, hay una cuerda La cual deberíamos de seguir Equipo de buceo Me imagino que para aguantar más ¿No? Vale, la anaconda La radio Vale, esto de una vez más raro El equipo donde ha salido El mapa Acaba en el cenote Pero tengo que arriesgarme Y ponerme a bucear Ok, ok Pues... Buceemos pues Adentro Vale, importantísimo No salirse del camino No puedo sacar ningún arma ¿Vale? Así que esperemos No encontrarnos Nada... ¿Cómo decirlo? Eh... Aquí se acaba la cuerda Por cierto Vale, por aquí continúa Las guías Estas de buceo Como nos encontremos Algo que nos ataque Estamos... Le hemos palma Ok Qué guapo Visto así Desde aquí abajo Vale, vamos para arriba Y salgamos aquí Antes de nada ¿Vale? ¿Dónde estamos? No puedo sacar el mapa Y el reloj tampoco Vale, pues llegamos hasta aquí Eso es La radio ya está al 100% Ah, mira Zona de buceo Con lo cual Eso significa que estamos En el 26-25 Que es justo Aquí Vale, entonces aquí Tenemos una cosa Podemos investigar La zona norte Y luego podemos Investigar también La zona sur Que parece aquí Que hay como una cueva En caso de que se pueda pasar Y llegamos como al mar Vale, voy a investigar Primero la zona norte A ver qué es lo que encontramos Ojito Zona norte Vale, estamos en el 26-20 En el 26-20 O sea, estamos justo aquí Arriba del todo Así que ahora tendremos Que empezar a bordear Y a bajar por ahí Supongo Efectivamente Bueno, pues básicamente Estamos explorando esto No nos hacía mucha falta Venir aquí Por lo que veo Vale, pues a la bajada Aprovechamos y pasamos Por el trozo Del medio Ojo Ojo que allí hay como cuatro tíos Ojo que allí hay como cuatro tíos Allí había un campamento Con cuatro tíos Ojito con eso Bueno, pues ahora la historia Es conseguir Bajar ahí abajo Así que vamos a volver Por donde vinimos Ojo que bueno Bueno, pues parece que ya he encontrado La bajada hacia abajo Debe ser esta Estamos exactamente En el 25-25 Que sería tal que Aquí ¿Vale? Lo que he hecho es seguir Hacia la izquierda Y me he encontrado ya por fin Con esta bajada Así que sin ningún problema Bajamos Y a ver que nos encontramos Vale, la bajada es por aquí Perfecto Vale, nueva zona del mapa Vale, ahí efectivamente La bajada ahí abajo Ahora tengo dos sitios Una escalera aquí Para ver algo Me imagino Se podría decir Que es para ver Este precioso espectáculo Aquí no sé si me tira Algo o no No me pone No me dice nada ¿Por qué? A ver si yo Vengo por aquí Para bajar Venga, vamos a bajar De una Vale, pues bajamos Para abajo Eso es Para abajo A tope Vale, pues entiendo Que hay que meterse Por aquí Ok, ok Pues veremos A ver hasta donde Nos lleva esto Vale, estamos exactamente En el 25-26 Y bueno, vamos a ver Le doy comida Vale, vamos a ver Primero Vamos a comer un poquito De esto Un poquito de eso Voy a coger de esto Porque voy a echarle Un trago de agua A la... Bueno, no, no Me lo guardo Y con esto Ya debo estar a tope De todo Sí señor Algo de carne Y bueno Tampoco me... Ah, tengo de unas patatas Y ya conseguirás Vamos, a tope No nos ha servido de mucho Un tentempié No lo merecíamos Ojo tortuga Vale Vamos a comer esto Para la energía Es lo que nos falta Ahora mismo de más Vale, ya hago bastante tiempo Sin guardar Esto es zona de cocodrilo Seguramente Y me van a obligar A meterme Por ahí en medio Vale, por este lado No hay paso accesible Vamos a ver por el otro Vamos a pasar aquí un poquito Agua sucia, ¿no? Ok Ok Seguimos comiendo Constantemente comiendo A la que avanzamos Mira, espera Tengo en el inventario De estas Me la voy a comer de estas Eso es Eso es Eso es Y ahora me llevo estas Ahora sí que vamos a tope de energía Aquelas estas azules Estas están rotísimas Están rotísimas Perfecto Y agua ya tenemos Con lo cual continúo Cuidado Pluguita Que voy Vale, bueno Pues no hay mucha más historia Hay que avanzar Y me la juega un cocodrilo Me coma Pero es que hasta que no encuentre El próximo punto de guardado Realmente Vale Que miedo me da esto Es que puede haber un cocodrilo En cualquier lado, ¿sabes? Vamos a ir pegados Vale, para nadar lo menos posible Va a venir el cocodrilo Que boca aún nos va a dar Estoy súper tenso ahora mismo, ¿eh? Vale Estoy súper tenso Vale Vamos a nadar directamente Hasta esa orilla Es que, madre mía Estoy muy tenso ahora mismo Quererme Verás el cocodrilo Qué susto me va a dar 27, 29 27, 29 Vale Hay que seguir Como hacia la derecha Estamos tal que aquí En este bordecito De aquí Con lo cual Hay que seguir Hacia la derecha Para poder llegar Hasta aquí Bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver, ¿eh? Venga, cruza del tío Venga, va ¿Quién dijo miedo? Verás Cruza 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 Venga, que ya casi llegas Vamos Vamos Un pez Vale, vale, vale Seguimos Seguimos Muy tensos Pero seguimos Uf, qué tensión Vale, es que estoy Entre que pueda salir Una anaconda Que pueda salir Un cocodrilo Un equipo mejor Pistola con ganchos ¿Y dónde saco yo una pistola con ganchos ahora mismo, tío? Estás que flipas, ¿no? Una pistola con ganchos Bueno, pues me imagino que por acá Hay una isla ahí en el centro, ¿verdad? Donde va a haber un campamento Y en ese campamento va a haber la pistola con ganchos Es que me lo estoy oliendo Ojo, cuidado Que he escuchado ruidos raros Venga, nos la jugamos Va A la isla central Parece que va todo bien Todo bien, ¿no? Todo bien Uf, chaval Qué tensión tengo en el cuerpo Bueno, pues en la isla central Básicamente no hay nada Ojo Otra puerta de esta de Yahuasca Bueno, pues sí que había algo Vale, ¿dónde está eso? Vale, la isla grande Y ese es el punto de la pistola Pero claro, necesitaré encontrar algo más Me imagino Y me imagino que será el punto este de aquí No, porque ahí llegaré seguramente Cruzando todo esto Algo se me ha escapado en algún lugar de la vida No No es miguero, tío No hay ningún Entre tanta isla Ah, ¿cómo tiene que haber? Aquí estamos Lo sabía, lo sabía Vale, vale, vale ¿Habramos con Mía para contárselo o no? No hace falta, ¿no? Vale, tiene que ser en una de estas, ¿no? O no sé ni en cuál Pues en el caso Porque era pequeña Vale, pues lo primero Vamos a hacer una hoguerita Una hoguerita pequeñita La ponemos ahí Me imagino que no tengo palos de ningún tipo Así que a reconectar palos Como si no hubiese un mañana Pi, 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 pi Vale, ahora tengo que hacer el fuego Lo usamos Voy a usar el nido, venga Eso es Prendemos fuego Y nos tomamos esto Venga ¡Vámonos! Uf, a ver el niño ahora ¿Dónde lo lleva? Tomamos la ayahuasca Prepara la ayahuasca Y se quita hasta la lluvia Al final vamos a hacer adictos a esto Ya la verdad Vale ¡Vos a la crack! ¡Que te seguimos! Como corre el niño, ¿eh? ¡Juanaconda, loco! Somos muertos Muerte, muerte, muerte Las serpientes Todo está muerto Pero es el niño Que se despolla ahí por el camino Puerta abierta Auro Laker Y vamos a flipar de nuevo ¿Qué es el peor de esta enfermedad? Los médicos me dieron 6 meses ¿Cómo voy a vivir mi vida Cuando el tiempo se lave ¿Cómo en judo No me puedo No puedo No puedo hacerlo No puedo hacer esto No puedo Arrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son, bueno, pues artículos, ¿no? Logros médicos y demás... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que si ya habíamos hablado con él El fármaco de Homolucor ya está disponible Es una compañía brasileña Trabajaron con un nuevo medicamento farmacéutico Hay médicos que estaban disconformes por la forma del procedimiento Y la Asamblea Mundial de la Salud Vale, básicamente estaba en contra Porque luego metimos un fármaco en tiempo récord Y como que no hicieron las pruebas pertinentes a pacientes y demás Y dijéramos que bueno, esos eran los cursos legales La empresa Homolucor lo que decía es que sí Ha pasado todos los controles, que es todo perfecto Y que dice al parecer el medicamento logra una recuperación total al paciente Y evita las recaídas y la metástasis O sea, dijéramos como que encontraron una cura para el cáncer Y te explican un poco lo que tienen que hacer para poder sacar una farmacéutica O sea, una empresa o un fármaco, ¿no? Bueno, virus desconocido detectado en Brasil Virus desconocido detectado en Brasil Ha pasado ya una semana desde que los hospitales brasileños Dieran a conocer varios casos provocados por un virus no identificado 12 son los casos conocidos hasta la fecha Los pacientes se mantienen aislados por motivos de seguridad La mayoría han estado en coma Y los médicos afirman que su situación es delicada Se están realizando pruebas para identificar el virus y conocer sus mutaciones En la actualidad Perdón, en la actualidad Los pacientes solo reciben tratamiento sintomático para aliviar su malestar Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que presenten síntomas sospechosos O que hayan estado en contacto con personas infectadas Que acudan al hospital más cercano Vale, pues volvemos a leer Más infectados con el nuevo virus en Brasil Hay más infectados, están tratando de controlarlo, ¿no? Los de enfermedades conocidas fuera de control Una bestia de enfermedad se ha cobrado la vida de 20 millones de brasileños Se han quedado sin suministros médicos Y el gobierno ha perdido el control Si eso se extiende, pues sería un caos Vale, entonces ya se ponen los demás países nerviosos Y ponen bloqueos para que no se extienda la infección Y entonces ya la Asamblea Mundial de la Salud Pues se junta para ver cómo pueden controlar todo esto El brote ya llega a Colombia Otra propuesta incluye opciones como destruir alambradas Construir alambradas Vallas, alambre de espino Y hasta muros de costa a costa Vale, y no son capaces Ojo, vale Nunca me habían matado antes en una de estas Como tumbas, ¿no? Son todo tumbas De Higgin, asesino Su descubrimiento debía salvar el mundo En vez de eso acabaron con la vida de 150 millones de personas O sea, que hemos llegado a descubrir algo Que me desaparezca en el mundo Mató a todos Las favelas O sea, que se supone que descubrimos algo Que en principio iba a ser un remedio para un cáncer Y para curar a Mía Y resultó siendo Un virus mortal para todo el mundo Otra, sobre el esqueleto Y el gancho Perfecto Vale, correcto Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí Creo que es un buen momento Espero que os haya gustado Como no he grabado ni nada Lo que voy a hacer es grabar otro capítulo a continuación Ya que la historia se está poniendo muy interesante Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Paz Adiós, chao, chao